Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su amor Todos vuelven por la ruta del recuerdo Por si acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven al rincón donde nacieron Donde el árbol del amor no crece más El aire nos trae con su manto La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dicen muy claro al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dicen con voz misteriosa De nardo y de rosa, de luna y de miel El canto de amor que es la tierra Qué linda es la ausencia que nos dio el ayer Dos, dos vuelven Es que todos vienen pa' Boriquen a gozar Dos, dos vuelven Es que esta tierra mira, oye candela Dos, dos vuelven Si no te quedas, si no te quedas, no goza nada Dos, dos vuelven Ay, qué rico Boriquen Vamos a gozar Dos, dos vuelven Ay, a montar a caballo en el campo Dos, dos vuelven Acá está y pa' acá está y monta mi caballo pa' acá Dos, dos vuelven A bailar Ay, bendito El canto del Ibarito Quítate de la vía Con el bolqui que vengo yo Todo vuelve Es que todo vuelve Porque es la tierra que hay que sembrar Oye, qué buena es la tierra La tierra que vienes a buscar Porque es que en ella vas a gozar En Boriquen Vaya Que todo vuelve Para acá En el 747 Que yo te voy a invitar Yo te pago lo que tú quieras Aunque tú dejes todas las maletas Yo te preparo la ropa Y yo te presto los chavos Los chavos Oye, qué buena es la tierra Aunque venga sin maletas Yo te preparo chuletas Porque aquí hay caridad Oye, échate pa' acá Para que goce un rato Para que goce mira De rabo a cabo Que esto yo Yo no lo acabo Con todo y gallo se va Ey, lo guapica La ponzoña le voy a volar Porque yo tengo mi espuela Porque yo soy purita Oye, candela Con los brazos abiertos Chau! 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 Gracias por ver el video.